¿Qué pasa con Fabio Melanito? ¿Qué pasa con Fabio Melanito? Resulta que la familia del venezolano tiene problemas económicos para viajar a México a identificar el cadáver, cosa que ha sido mencionada en el programa Sale el Sol. Mira, foto. ¿Qué pasa con Fabio Melanito? Pues se va a una fosa común además, video. Solo sé que lo mataron al lado mío. Guión Juliana, la pareja de Fabio Melanito, ex integrante de UFLO anterior fue mencionado por Ana María Alvarado, quien destacó que se ha pensado en pedir a Ivonne Montero que, sea ella quien atienda el asunto, pues la triste probabilidad aumenta. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx